Estoy cansadito de jugar el foy, la verdad, pero bueno, tampoco creo que dure mucho, he visto cómo está Vizori. Pues eso está, esto está vacío. Ah, no, 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 no. Uy, se cayó. Yo creo que están dentro del punto ya, eh. Pum, pum. Ah, no ha muerto. ¿O sí? Sí, tiene pinta. Voy a tirar esto aquí para ayudar a esta gente. Tapamos un poquito. Pues no veo nada, pues me van a calzar un tiro en la cabeza seguramente. O puede pasar un strike y reventarme. Vamos a perder Vizori en 3, 2, 1, perfecto. Bueno, pues no hay suministro, no hay nada, este vídeo va a durar muy poquito. O sea, básicamente ha sido disparar a unos paisanitos que cruzamos por la nieve. Hostia, me disparan. ¿De dónde? ¿En dónde? ¿En dónde me han disparado? ¿Ha sido tú, cabrón? La madre es que te trajo. Ha sido el cabrón de Ferrier. Voy a adelantarme un poquito, así lo retraso lo máximo posible porque... Pinta feo. Pinta feo. ¿Dónde está la gente? Vale. Me disparan. Estaba esperando los suministros, cole. Muy buena. Vale, vale, copiado. Muy buena. Crack. Monstruo. Genio. Esto tiene pinta de caernos encima una matcherbuke en cero coma. Yo me la voy a jugar. No ha muerto ese. ¡No! ¡No! Vale. ¡Corre, corre, corre! Muerto, muerto. ¿Dónde vas? Curre esta esquina. ¿Vale o no? No. No. Estoy aquí bien jodido. ¿What? Madre mía. Madre mía. Estoy muerto. Voy a adiñarla. Por supuesto. Uno. Están en la HQ. Oh, oh. Ahí está. ¡No! No me disparaba porque... No, no, no. Solo tenemos un trabajo y no se está haciendo. Ya está. No hay nadie defendiendo. Perdemos último punto. Es una muerte predestinada. Ah, chicos. Ya, ya, ya. Ya morimos. Ya lo ves. Vamos a morir. Vamos a perder. Tum, 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 tum. Tum, tum. No se ha podido hacer más. Vale, adiós. ¿Cómo acaban abatido esa infantería a uno? ¿Pero qué me estás contando? What the fuck?